Bueno, vamos a preparar una bondiola rápida y fácil, porque no tengo tiempo, recién, digamos, se me hizo tarde, así que compré estas bolsitas que son súper prácticas y voy a meter la bondiola, le saqué un poquito la grasa y meto la bondiola a fuego mínimo, son 4 horas más o menos para 3 kilos de bondiola. Ahora les muestro. Le echas el sobrecito de condimentos que tiene adentro y la vamos a cerrar y así al horno, no importa que te quede así arrugada, ¿por qué? Porque yo después la voy a desmenuzar para hacer sanguchitos. Les voy a ir mostrando cómo se hace la cocción de esto. La ato con este precinto que viene y al horno. Tenemos que mirar después de 3 horas, la saqué, abrí la bolsa, le tiré un poquito de condimento arriba y la rocié con una cervecita negra. Y le falta esto una horita más de cocción, que evapore toda la grasa, es decir, que evapore todo el líquido y que la grasa termine de secarse. Adentro de nuevo. Saqué la bondiola, la terminé con cervecita negra, como les dije. Y miren lo que es esto. Mirá. Se desarma entera. No saben el aroma que hay. Por Dios, por Dios, lo que es esto. Miren, rascás así, la desarmás y con estos pancitos, terribles sanguchitos. Hice mayonesa de ajo, que ya tienen mi receta en el canal. ¿Se acuerdan de mi media porción de hígado? Bueno, acá está. La saqué. Acá hice una pasta con un atado de perejil y una cabeza entera de ajo. Un chorrito de aceite mini pimer. Este hígado lo voy a hacer paté a la provenzal, sin cebollita de verdeo. Le voy a incorporar un chorro de aceite, dos cucharadas de esta mezcla y dos cucharadas de mayonesa y dos cucharadas de queso crema. Acá están todos los ingredientes que les dije. Y vamos con la mini pimer ahora. Terrible paté se van a hacer y se van a quedar sorprendidos. Todos, todos los que coman van a ver lo que es este paté. Que pasen lindos. Les mando un abrazo. Hasta la próxima. Bye, bye.